Hola a todos, bienvenidos a una nueva video review y en esta ocasión les traigo a Cannonball de la linea Transformers Cybertron como ya es costumbre en esa linea que tiene su cyber llave del planeta tierra por algún motivo es un Decepticon pero de hecho no cualquier Decepticon en su historia dice que es un pirata que dice estar al servicio de los Decepticons pero solamente es porque Megatron la deja ir por ahí en el espacio, mientras solamente ataque una vez Autobots como aquí pueden ver bueno, aquí tenía tenía detalles así verdes, tenía un esqueleto que iba a toda esta parte pero digamos que esa pintora no era muy resistente y el paso del tiempo y el uso constante hizo que ella se le cayera desafortunadamente aquí quedan unos pequeños detalles como me imagino que ya pudieron ver sí, desafortunadamente eso pasó ahora como ya dije, aquí tiene su su cyber llave aquí está el compartimiento de esta forma y saca unos cañones ahí está saca unos cañones si se la quitamos se queda ahí solamente nosotros tenemos que regresarlos de forma manual de esta forma hasta que hagan clic los hacemos para atrás como ven se regresan solos están en un con un resorte los hacemos para atrás de esta forma y cerramos esto hasta que haga clic ahora para transformarlo es algo sencillo lo que vamos a hacer es separar todo de la parte de enfrente la bajamos así toda la parte de atrás la separamos de esta forma y esto es lo que va a formar las piernas vamos a sacar esto que va a formar los pies de esta forma vamos a sacar esto igual que va a formar los talones vamos a meter estas llantas giran en sí mismas se van a poner hacia hacia adentro aquí tiene el hueco donde iba la parte del talán la tomamos lo rotamos y que se quede en esa parte ahora juntamos estas dos piezas las juntamos hasta que hagan clic ya están las piernas del robot lo separamos y ahí está ahora la parte de lo que viene a ser la mochila la hacemos hacia arriba aquí tiene una doble bisagra estaba así unida la hacemos hacia atrás y hacia arriba para eliminarlo y ahora algo que algo que veo que es un problema con este molde es que los brazos no se mantienen bien durante mucho tiempo porque tiene unos ball joints que no están muy bien hechos no sé no sé qué pasó ahí pero al menos este molde no es muy bueno en ese sentido porque ya que ya que tienen cierto tiempo ciertos años se desgasta bastante feo en la parte de los brazos y le tuvo que le tuvo que poner esmalte para que fijara un poco mejor a ver si no se caen y si se caen ya sabrán por qué vamos a sacarlos de esta forma están bastante duros aparte la parte donde está el ball joint de esta forma y no se cayó va el otro a ver si no se cae sacamos de esta forma lo subimos wow la primera vez que recuerdo que no se le cae mientras lo transformo como pueden ver aquí sigue un poquito flojo vamos a tomar la parte de lo que viene a ser la puerta del vehículo igual está aquí en una una doble bisagra lo hacemos hacia afuera que queda de esta forma repetimos lo mismo con el otro brazo está bastante dura esta parte bajamos a esto esta parte de la ingle del robot ahora que tiene sus manos o bueno su bueno no es mano lo siento lo siento Canon Bolt aquí si tiene mano la bajamos bajamos a este otro brazo aquí subimos la cabeza y la parte de la mochila solamente la la posicionamos de esta forma la colapsamos así y ahí está Canon Bolt listo para saquear naves Autobots ahora como dice en su biografía se supone que este tipo solamente se interesa por sí mismo se interesa nada más en los tesoros que puede ir recolectando con cada asalto y todo eso y de hecho ese dinero que recolecta con cada con cada traco lo utiliza para pues para malgastarlo en energon para ponerlo en el mercado negro y para hacerse estos detalles con aerógrafos que vendrían a ser como el equivalente a tatuajes y aquí se le tendría que ver los otros pero como ya les dije ya se borrar ahora aquí en su parte de las espinillas tiene compartimientos vamos a tomar esto se abre y aquí pueden ver tiene una especie de arma es un mazo lo cerramos hasta que haga clic de esta forma y aquí en su muñon vamos a tomar el martillo aquí tiene un orificio enfoca aquí tiene un orificio y su muñon es prácticamente un postre lo unimos hasta que se atorde y ahí está listo para golpear autobots visualmente me gusta mucho como se ve está muy padre pero les digo que el gran efecto que tiene esta figura bueno al menos en mi caso tenía porque ya lo repare son los brazos se salen bastante bastante fácil al momento de transformarlos o al menos se salen antes pero sí y de hecho ahorita como ven en la posición en la que puse los brazos antes no se podía estaban muy muy flojos se caían se movían muy feo pero al menos ahorita ya está quedando bien aquí tiene otro compartimiento en la parte de su otra pierna abrimos y aquí pueden ver una pinza la sacamos cerramos cambiamos su arma igual aquí tiene un orificio y tiene una articulación abre y cierra la la garra lo siento tenía que hacer ese chiste aquí está y abre y cierra está bastante bien esta pinza no no está floja la articulación y de hecho puede tomar ahí la saber llave por ejemplo se queda bastante bien para una pequeña comparativa aquí está con un soldado deje la megablocks está para otra comparativa aquí está con autobot excelion que ya le hice una review por si la quieren ver suelto y aquí pueden ver que es un a pasar de que los dos son clase deluxe pues aquí está un poquito chaparro este cannonball si es que en realidad cannonball es un repintado de de otro personaje que se llama alerta roja pero bueno aquí me gusta mucho esta molde está bastante padre se ve se ve muy bien aquí pueden ver su cara aquí tiene un detalle como si tuviera una especie de parche entre comillas y aquí le queda bastante bien esta parte que no tenga mano porque es un pirata vamos a quitar a excelion en cuanto en cuanto articulación sus brazos quieren 360 grados pero están impedidos por su mochila así que solamente se pueden hacer hacia enfrente hacia atrás hacia arriba hacia enfrente hacia atrás hacia arriba y hacia abajo no tiene articulación en la mano pero si en sus en sus codos con sus pies pueden hacerlo hacia enfrente hacia atrás tiene articulación y ya dependiendo si quieren darle estabilidad o no posicionan sus pies como mejor convenga y pues ya eso sería todo prácticamente de la figura ahí está es bastante recomendable este transformer si es que si es que no les preocupa que esté como que mal de los brazos y eso es un problema o sea no solamente es el molde que yo tengo es un problema que tiene todas las figuras incluso la harta roja que era como salió originalmente y veo que no arreglaron el problema al hacer el repintado desafortunadamente hubiera estado bastante bien pero bueno eso es todo si les gustó el video denle like compártanlo con otros fans transformers y sin nada más que decir los veo en la próxima review hasta la próxima chau